A ver, una pareja adopta a un par de gemelos muy peculiares, quienes están obsesionados con la Biblia, pero parece que la entienden al revés, así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento Tim y Tina, de Netflix. La película comienza en una iglesia, en donde se está celebrando una boda de una parejita, quienes son Adolfo y Lola, los cuales están contentos de unirse. Después están por salir a ver a los demás, pero antes piensan en los nombres que les pondrán a sus hijos que tendrán. Salen de la iglesia y todos los felicitan, aunque de un momento a otro, todos se quedan callados, ya que a Lola parece que algo le pasa, así que la llevan al hospital, en donde pronto le dicen que Lola resultó muy afectada internamente y no podrá tener hijos. Pasan los días y vemos que Lola no se ve muy bien, ya que piensa mucho en lo sucedido, mientras Adolfo trata de levantarle el ánimo y le pide que vayan a una casa de adopción, pero parece que ella no está muy convencida, por lo que Adolfo le dice que no puede continuar así. Debido a ello, Lola termina aceptando y pronto van al convento, en donde la madre superiora les dice que ahí reciben pequeños de todos. Adolfo pregunta qué tan tardado es el papeleo, mientras ella le dice que será tan rápido como el que él traiga su generosa limosna. Les presentan a los gemelos Tim y Tina, quienes parecen algo especiales, pero Adolfo prefiere que les muestre a otros, aunque Lola parece que le agradan, así que terminan llevándoselos ese mismo día. Más tarde llegan a su casa, en donde los chicos están emocionados y empiezan a explorar, pero llegan al cuarto que Lola tenía para sus propios hijos, así que les pide que se salgan, ya que su habitación será otra. Poco después están en la cena, en donde los chicos les dan algunos regalos en agradecimiento por haberlos adoptado. Al padre le dan una corona de Cristo y a la madre un rosario, además de que notan que a ellos les gusta bendecir la mesa. Cómo se me ha podido olvidar. Más tarde los preparan para dormir, mientras se dan cuenta que llevaron cosas de la iglesia, por lo que ellos le dicen que es para que los proteja del ángel exterminador. Poco después vemos que Lola no está contenta con el rosario que le dieron y mejor se lo quita. Al día siguiente Lola y los chicos están por comer, pero la mujer no quiere bendecir la mesa, por lo que ellos empiezan a tratar de convencerla. Entonces los gemelos se enteran que Lola no puede tener hijos propios y le dicen que hay una forma de pedir milagros, pero le piden que no se vaya a levantar de la mesa, así que Tim pide ser el ejemplo, por lo que Tina le pone una bolsa encima. Lola trata de calmarlos, aunque Tina le dice que permanezca donde está, mientras Tim parece que algo ve, pide su milagro y le dice que lo pidió para ella. Sin embargo, todo termina en una batalla de comida y parece que a Lola se le quita el susto. Al día siguiente los llevan a la escuela, en donde un compañero llamado Pedro hace un chiste que parecen hijos de Drácula por su cara tan pálida. Más tarde los chicos le preguntan a Lola por qué ellos son tan diferentes a los demás, así que para levantarles el ánimo les muestra que ella tiene una pierna de madera y les cuenta que la perdió hace muchos años en una aventura que tuvo. Luego ella ve que colgaron algunos cristos y la parejita se da cuenta que fueron los hijos. Lola va a ver que estén dormidos, pero se da cuenta que no pueden conciliar el sueño, así que le piden jugar a un juego en donde mencionan una parte de la Biblia de lucha entre ángeles y seres de la oscuridad, la cual pronto termina en una batalla de almohadazos. Sin embargo, ellos apagan las luces y pronto la atrapan para que pida su milagro. Ella trata de recuperarse, pero no la sueltan. En eso llega Adolfo y ellos se detienen. Lola se da una ducha y piensa en lo sucedido, mientras Adolfo le dice que los puede castigar para que entiendan que estuvo mal, aunque ella menciona que lo hicieron sin querer. Adolfo manda llamar a Tim y Tina para que se disculpen, aunque el perro de Lola se altera al tenerlo cerca, por lo que termina mordiendo a su propia dueña y se va de ahí. Al día siguiente, están en la escuela, en donde Tina no se anima a columpiarse, mientras llegan los otros compañeros y siguen con los de Drácula. Además, deciden ayudarle a Tim en el columpio, lo cual no parece agradarle. Por la noche, los gemelos están viendo películas de terror, mientras los padres van a ser el innombrable, pero parece que ellos se las arreglan para entrar a su cuarto y toman algunas cosas sin que ellos se den cuenta, así que salen enmascarados y le dan algo de comer al perro para dormirlo. Después, preparan algunas cosas y en medio de la noche parece que la hacen de doctores, por lo que abren a la mascota, mientras rezan algunas cosas para que supuestamente limpiarle el alma y pronto lo vuelven a ensamblar, así que van a ver televisión en lo que despierta. Por la mañana, despiertan temprano a los padres y les hacen saber que no despierta. Ellos no entienden a qué se refieren, pero pronto lo descubren, así que Lola se pone triste ya que tenía a su mascota desde que era un cachorro. Adolfo le dice que fue un gran malentendido, puesto que ellos ven la vida de otra manera, así que le pide que sea paciente y trata de explicarle la diferencia del bien y el mal. Pronto anochece y Lola ve que están en una especie de penitencia por lo que hicieron, aunque lo peor es que lo llevan al extremo y les pide que no hagan más cosas como esa. Pasan los días y vemos que están en Navidad, en donde Adolfo les lleva algunos regalos y Lola prepara la comida. Tina casi le echa polvo para los bichos al pastel, pero por suerte Lola la alcanza a ver y la detiene. En ese momento Lola pierde fuerza y se desvanece, por lo que la llevan al doctor, en donde le dicen que es porque está esperando un hijo, lo cual lo consideran un milagro. Tina y Tina le dicen a Lola que cuando Cristo iba a nacer, la Virgen María sabía que él se sacrificaría para salvar a los demás, por lo que le dicen a Lola que no le gustaría que su nuevo hermanito se sacrifique por ellos, lo cual pone nerviosa a Lola. Pasan los días y los gemelos van de camino a la iglesia, mientras Pedro aún sigue llamando a los Draculines. En ese instante Tina le dice a Tina que Dios impartirá la justicia necesaria. Llegan a la iglesia y la pareja nota que no están los chicos, pero pronto descubre que estaban apoyando tocando la melodía en el piano. Al mismo tiempo parece que llega Pedro y no se le ve muy bien, el cual solo se desploma frente a todos. Por la noche Lola les pregunta a los gemelos y ellos parecen estar muy sospechosos, los cuales solo le dicen que rezarán mucho por él. Al amanecer Lola recibe una llamada la cual viene de la madre de Pedro, ya que su hijo está en coma y cree que fueron los gemelos a pesar que las autoridades hayan dicho que resbaló por accidente en las piedras. Al día siguiente Lola va a ver a la madre superiora para ver si los gemelos hicieron algo como eso antes, pero ella asegura que ellos siempre fueron muy devotos y siguen al pie de la letra la Biblia, mientras ellas tienen algunas diferencias sobre este tema y Lola mejor se retira. Por la noche Lola ve la Biblia que tienen y nota un dibujo de lo que hicieron con el perro, pero lo peor es que ve un dibujo en donde aparece que si fueron hoy los culpables de lo que le pasó a Pedro. Lola le cuenta esto a Adolfo quien cree que solo es un malentendido y que solo son dibujos, así que esperarán a que el chico despierte para que explique que fue lo que pasó. Al día siguiente los chicos despiertan pero no ven su Biblia y también notan que han quitado los cristos por lo que van con Lola quien está guardando todo en un cofre y les hace saber que no lo sacarán de ahí hasta que sean mayores, además les advierte que si no hacen caso lo regresará con la madre superiora. Pasan los días y Lola empieza a perder cabello por lo que mejor se lo corta ella misma y le dice a Adolfo que sabe que fueron los gemelos ya que están molestos porque les quitó sus cosas mientras el esposo cree que está exagerando. Lola marca a la madre de Pedro y se entera que ya se ha marchado al más allá por lo que le pide a Adolfo que no la deje sola con los gemelos aunque este le dice que se vaya a dormir y cuando despierte él ya estará de vuelta. Antes de salir los gemelos le preguntan a su padre por qué Lola ya no los quiere pero él les asegura que sí así que les pide que ellos también lo demuestren cuando la quieren y al quedarse solo ellos empiezan a preparar algunas cosas con lo que parece ser el polvo para los bichos. Pasa un rato y Lola despierta para darse cuenta de que está atada mientras tratan de darle un licuado pero ella sospecha y no abre la boca así que van por una jeringa ya que piensan darle a su hermanito aunque ella se logra soltar y va a la cocina en donde toma un cuchillo para defenderse. Sin embargo pronto se da cuenta que Adolfo estuvo con ellos y solo era una sorpresa pero lo peor es que ella parece que se alteró de más y tienen que llevarla al hospital en donde nos damos cuenta que el hijo ha nacido y los gemelos quieren que lo bautice aunque Lola se niega mientras Adolfo también trata de convencerla. Pasan los días y Lola tiene que salir a echarle de comer a las gallinas por lo que los gemelos aprovechan para bautizar al niño aunque Adolfo está muy ocupado viendo el fútbol y no les hace caso así que ellos lo llevan a la piscina para hacer lo suyo mientras Lola está en el gallinero. entonces ellos rezan lo necesario y los sumergen pero lo hacen por un buen rato aunque la madre regresa y los alcanza a ver así que los saca del agua y parece que lo ha salvado por lo que esta vez Adolfo se molesta y les quema la biblia además de que los lleva de regreso con la madre superiora. ¿Estás segura? Sí. Más tarde la familia celebra el primer año de su hijo pero parece que Lola extraña a los gemelos y no hace caso a su hijo por lo que Adolfo empieza a perder la paciencia. Por la noche Lola escucha ruidos y ve que es la puerta abierta en donde nota unas pisadas en el piso aunque parece ser Adolfo mientras le hace ver que ya no quiere seguir con él por lo que este le dice que lo piense bien y que él puede cambiar si es necesario así que va a atender a su hijo. Al mismo tiempo Lola nota como la energía empieza a fallar además escucha las canciones de Tim y Tina pero no parece haber nadie y solo apaga el reproductor se va a la luz mientras que Adolfo no responde así que con una linterna empieza a buscarlo. En ese momento ve como Adolfo trata de restaurar la luz pero algo pasa y se empieza a prender en llamas todo junto con Adolfo mientras Lola trata de encontrar a su hijo aunque al no encontrar nada decide usar la técnica de los gemelos para pedir milagros así que pronto escucha a su hijo y lo pone a salvo. Al día siguiente Lola despierta y la madre superior la va a visitar quien le dice que lo que pasó fue por un rayo que le cayó a Adolfo y que su hijo está bien mientras Lola pregunta por los gemelos y ella le dice que durmieron toda la noche en el convento así que Lola menciona que son inocentes. Más tarde están en el funeral de Adolfo en donde nos damos cuenta que Lola volvió a adoptar a los gemelos y parece que ya cree más en la biblia. Fin Si el video te gustó por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las mejores películas de terror. Que estés bien hasta luego. ¡Gracias!